Son 300 platos de comida los que preparan estos jóvenes que pertenecen al movimiento Unidos a Jesús por María, quienes todos los martes se desplazan al centro de San Salvador para llevarles estos alimentos y un café caliente a las personas que se encuentran en condición de calle. Una acción que realizan por amor al prójimo. Una iniciativa que nace de un grupo donde rezamos el rosario diariamente y pues la iniciativa es generar obras de misericordia, saber que tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos. Sabemos que aquí hay una gran necesidad, entonces cubrimos varios puntos del centro de San Salvador y luego nos dirigimos al hospital Rosales y si nos quedan todavía platos vamos al hospital San Rafael. Aseguran que cada plato de comida es preparado con mucho cuidado, dedicación y cariño. Siempre tratan que sea muy completo para que pueda sustentarle a quienes lo reciben. El plato nuestro lleva espagueti con queso, casamiento, un huevo duro, una tortilla, un pan dulce y café. Muchas de estas personas sin hogar a veces se van a dormir sin haber comido en todo el día, por lo que agradecen que se les entregue esta ayuda que se convierte en su único alimento. Gracias, que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga, amén. Vamos a rezar la palabra de María, Dios te salve María, llena de gracia. Pero más allá de un plato de comida, los organizadores dicen que el alimento espiritual es lo más importante. Hablar de Jesús y de que ellos mismos vean que, claro, es una misericordia que viene de Dios, porque la misericordia de Dios es para todos y así como nosotros recibimos misericordia, nosotros tenemos que ser misericordia. Cada una de las personas que forman parte de este movimiento brindan aportes económicos o insumos para poder preparar los alimentos y seguir ayudando a quienes más lo necesitan. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.